Voy a contar rápidamente los hechos porque al final, lo decía Alex, es que lo mejor de todo es contar las cosas como son para que la gente lo entienda y no contar solo una parte. Gonzalo Villar tenía un año de contacto con el Valencia y se iniciaron las negociaciones con una empresa de representación y de agentes, que no voy a mencionar en este momento, pero sí que puedo decir que está vinculada, extrañamente, a un club profesional español y que representaban al señor Villar. Y durante un mes se negoció con él porque entendíamos que era un jugador interesante y que podía extender su contrato para dos o tres temporadas más, en unas condiciones bajo mi punto de vista extraordinarias desde el punto de vista económico para el jugador. Los agentes del jugador rechazaron reiteradamente esas propuestas, basándose en el hecho de que ha dado un año de contrato, etc. Sorprendentemente, en el curso de esa situación, el jugador aconsejado por sus representantes y los abogados de los representantes, remitió, creo que en la segunda semana de junio, un burofax al Valencia, anunciando su intención, no su intención, no su valoración respecto a ese contrato que le vinculaba desde hacía tres años, entendiendo que el contrato vencía el 30 de junio, porque existe una normativa FIFA que ustedes conocen que indica que los jugadores menores de edad que firman contratos superiores a tres años son nulos en sus contratos, a pesar de que la legislación española dice otra cosa, y que, por tanto, él se veía libre de compromiso con el Valencia 30 de junio, o sea, hace cinco días. Estudiado y valorado el hecho por nuestros abogados, se ha entendido que no era así, y, por tanto, se consideró que estamos en un supuesto claro de rescisión unilateral del contrato, y se anunció a sus agentes y a sus abogados que el Valencia iba a dos cosas. Primero, que retirábamos cualquier oferta de renovación, y, segundo, que esperábamos los ocho millones de clases de rescisión que tenía el jugador el día 1 de julio. Posteriormente, y después de varios approach de los agentes y de un poco de marcha atrás por parte de todo el mundo, nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestra decisión de, uno, retirar cualquier oferta de renovación, dos, no va a ser jugador del Valencia, y tres, procederíamos judicialmente contra el club y el jugador por importe de ocho millones de euros. En el día de ayer, un proceso de 20-25 días, después de que hayan, entre comillas, desaparecido sus agentes, Gonzalo Villar, su padre y su madre, como ustedes saben, los que estaban en el sol, lo saben, estuvieron en las oficinas del club, por iniciativa suya, nosotros no teníamos nada que hablar con ellos, sinceramente. En esa reunión, pues Gonzalo yo creo que estuvo bien y sus padres también, reconocieron su error, reconocieron haber sido mal aconsejados y presionados por sus agentes, eso no alude su responsabilidad, y sobre todo lo que para mí es el principio más importante de todos y que viene a acumulación de esto, y es que el Valencia no quiere jugadores en la cantera, que no quieran estar en el Valencia, no quiere jugadores en la cantera que antepongan intereses económicos a los deportivos, y por tanto, aquel que no esté en esos parámetros y no entienda que el Valencia debe estar protegido, porque para eso hace una inversión importante en todos los jugadores y en ellos en particular, no van a jugar en el Valencia. Ellos reconocieron que se habían equivocado, que habían sido mal aconsejados, etcétera, etcétera. Ante lo cual, y de forma humana, porque realmente la situación del jugador se pondría muy complicada para conseguir un club en este momento, porque cualquier club que lo suscriba tendría la contingencia de esos ocho millones como responsable subsidiario en un club de dolor laboral, contingencia, digo, porque eso luego los tribunales deciden lo que sea, y tras las disculpas del jugador, pues el club ha decidido conjuntamente con él que obviamente no va a jugar en el Valencia, y que buscaremos la mejor solución posible para que juegue en otro sitio, retiraremos esa demanda, no esa demanda, pero el concepto o la idea de interponer esa demanda en el jugador de dolor laboral, y facilitaremos que él pueda jugar en algún club que ya se ha acercado a nosotros, y mantendremos una gran parte de sus derechos económicos, puesto que los deportivos ya no los queremos en nuestro poder, para que nos protejamos el patrimonio del club. Y sirve todo ello para dar explicación sobre lo que Gonzalo Villarín, sobre la actitud absolutamente inflexible que va a tener el Valencia respecto a clubes o agentes que antepongan sus intereses propios, y tratar de tocar, impugnar o buscar soluciones, las que sean, para perjudicar el patrimonio del club al cual se le invierte muchísimo, que es nuestro jugador de cantera, y por supuesto, aquel jugador de la cantera que antepongan también sus derechos, esa voluntad económica o esos intereses económicos a los deportivos, que no sientan los colores del club, y que su gran ilusión por encima de todas no sea jugar con el Valencia, no lo queremos en la gana.